Uruguay sale campeón sub-20 y así se festeja en Montevideo. Al poco tiempo de terminar el partido se juntó un montón de gente y hubo festejos de todo tipo. Tiraron una pelota y se armó un picadito. Al principio todo era risa sin diversión. ¡Gracias! Atra Intisa hasta los festejos Uruguay y Noma. Estaba Spider-Man Pikachu Y elementos varios ¡Gracias por ver el video!